Esta rolita compuesta cuando Mozart tenía 17 años, nos sorprende por su tonalidad en modo menor. Tanto la sinfonía 25 como la 40 están escritas en sol menor y estas dos últimas son las sinfonías en las que Mozart emplea este melancólico tono. La 40 tiende a ser dulce, amable, tristona y nos deja un regusto soñador en el alma, por decirlo de algún modo. La 25, obra de juventud, parece de un Mozart distinto a sí mismo, tal vez desesperado o presa de un dolor como no había expresado jamás en su vida. Nada sabemos que le hubiera ocurrido en 1776 que motivara semejante trauma mental, lo cierto es que los músicos pueden expresar tristeza o alegría casi al mismo tiempo. ¿Cuántas veces se ha citado que Beethoven escribió simultáneamente en la quinta sinfonía? La dramática lucha con el destino y la sexta, la serena pastorel. Mozart en sus 41 sinfonías solo recurre dos veces al modo menor y en ambas al sol menor, la 25 y la 40, con la diferencia de que la 40, quizás la más famosa de sus obras sinfónicas y seguramente la más escuchada, expresa una suave nostalgia, en tanto la 25, cuando menos en su primer movimiento, es una obra, ¿cómo decirlo? Atormentada. Entra de repente con frases desconcertantes, agitadas y nerviosas en las que las notas se atropellan unas a otras, como si todas estuvieran de mal humor, tal vez sea este, más que una tristeza propiamente dicha, el sentimiento que inspira la composición, y ese mal humor es tan impropio del carácter de Mozart que resulta difícil, muy difícil imaginarlo, ¿no? Acababa de regresar a Salzburgo después de un viaje por Italia supuestamente con éxito. Los Mozart, en este caso padre e hijo, pudieron entenderse bastante bien con el nuevo arzobispo, Jerónimos de Colloredo, un hombre de fuerte carácter, con el cual Wolfgang discutía después, al punto de ser despedido, pero pocas escenas no ocurrirían hasta tres años después. De momento, la vida parecía sonreírles, y para el joven compositor, aunque nunca llegaría a ser rico, como casi todos los músicos de su tiempo, no habría motivos para quejarse, obviamente. Siempre podemos pensar en una crisis de adolescencia, pero conviene recordar que todo en Mozart fue precoz desde los primeros momentos de su vida, a los 17 años podría considerarse un hombre casi maduro. Pero bueno, en fin, por más que, en algunos casos, especialmente en la era romántica, ya sea que pensemos en Beethoven, en Berlioz, en Weber, los golpes de la vida le dejaron una huella musical perceptible. El músico compone, según los dictados, de una música interior imposible de adivinar. ¿Podemos imaginar que el mismo Mozart compuso su poderosa optimista sinfónica Júpiter cuando estaba a punto de perder su casa por desahucio? No nos hagamos preguntas, porque es inútil hacérselas a un genio. No cabe escuchar el primer movimiento de la sinfonía número 25, los movimientos que siguen, ya sea que son fuertes, no tan juguetones como de costumbre, pero no permite adivinar una tragedia, o sí. Tratando de indagar el porqué de esta música, tan contradictorio con el temperamento mozartiano, lo que sí debemos hacer es prestar atención a esta creación musical, que nos permite, quizás como no es posible en obras anteriores, penetrar en el misterio del alma de uno de los más grandes y admirables compositores de toda la historia, sin olvidarnos, obviamente, porque esto puede multiplicar nuestro asombro, de que la sinfonía 25 fue escrita por un muchacho de 17 años. Esos genios que pasaron por ahí, que siguen habiendo muchos en nuestra época actual, pero que no han podido destacar como lo hizo Mozart en su momento. Me gustaría mucho escuchar, bueno, en este caso leer tus comentarios sobre esta obra, sobre este sentir que nos impregna Mozart con este movimiento, con esta rolita a profundidad. Y pues nada, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos siguieras en las diferentes plataformas, que nos mandaran tus correos electrónicos a crónicaslunares.zoon arroba hotmail.com y pues te mando un abrazo donde sea que me estés escuchando. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos después. De martes. . . . Amén.